Quedan que tú pagues con sangre su infame avaricia Querrán imponerte su ley de despojo y miseria Querrán confundirte esparciendo mentiras a diestra y siniestra Querrán convencerte que todo está hecho y que el mundo no cambia La historia no espera, el pueblo se levanta Habrán de buscarte y golpearte en tu casa por no obedecerles Habrá que informarles que aquí no se vende la tierra ni el agua Dirán que te has vuelto insumiso y rebelde, querrán darte en muerte Amigo, te digo que para ser libre no se pide permiso La historia no espera, el pueblo se levanta Hoy vi nacer la alegría caminando junto a ti Abrazado junto a ti, luchando junto a ti Vi salir el sol en sus ojos, cantando junto a ti Marchando junto a ti, sonriendo junto a ti Vi el amor vencer el odio con la plaza desbordada Y regando la esperanza, el pueblo se levanta Habrá que jugarse la vida y esquivar las balas Habrán de caer los tiranos e infames murallas Habrá que inventarse el mañana y volverse semilla Camina deprisa, levanta el vuelo, tus sueños son alas La historia no espera, el pueblo se levanta Hoy vi nacer la alegría caminando junto a ti Abrazado junto a ti, luchando junto a ti Vi salir el sol en tus ojos, cantando junto a ti Marchando junto a ti, sonriendo junto a ti Vi el amor vencer el odio con la plaza desbordada Y regando la esperanza, el pueblo se levanta Música 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 Gracias.